En esta parte 6 del libro Digital Interactivo de Química vamos a ver cómo insertamos fórmulas, matemáticas en este caso. Vamos a hacerlo en este ejemplo 2.2, leyes de proporciones definidas y múltiples, el cual dice que se analiza una muestra del compuesto A que contiene 4.27 gramos de carbono y 5.69 de oxígeno y hay un compuesto B con 5.19 gramos de carbono y 13.84 gramos de oxígeno. Lo que hay que averiguar es si esos datos corresponden a la ley de proporciones definidas, a las múltiples o a ninguna. En la solución en el compuesto A la relación de masa de carbono a oxígeno es, aquí debería ir una fracción, por eso vamos al archivo de fórmulas donde tenemos diferentes fórmulas. Está para vector tanto en minúscula o para vector con letra mayúscula, el producto cruz, el producto punto, el vector unitario con su chapó en la parte de arriba, raíz cuadrada, en este caso la raíz cuadrada de x2, recordemos que la etiqueta SUB es el superíndice, está también el número de fórmula, que luego lo veremos en otra sesión, el comprueba tu aprendizaje, la química cotidiana, el ejemplo, sumatorias y aquí está la fracción. Esta es la fracción que vamos a colocar en nuestro ejemplo, entonces venimos acá, aquí está en el compuesto A la relación de la masa de carbono a oxígeno es, e insertamos la fracción, lo vamos a hacer en una etiqueta P alineada en el centro, cerramos el párrafo P y simplemente cambiamos el numerador y el denominador por los elementos de la fracción, en este caso en el numerador sería 1.33 gramos de oxígeno y en el denominador sería 1 gramo de carbono. Lo mismo ocurriría con el compuesto B, lo vamos a copiar acá, en el compuesto B, la relación de masa de carbono a oxígeno es, copiamos la fracción, entonces ya en lugar de 1.33 tenemos 2.67 gramos de oxígeno, que es lo que nos dice el problema, y 1 gramo de carbono, eso está bien, guardamos y miremos como nos quedaría las fracciones. Muy bien, observemos que aquí nos ha quedado las fracciones, 1.33 gramos de oxígeno para el compuesto A con respecto al oxígeno, simplemente este 1.33 sale a dividir 5.69 entre 4.27 y aquí 3.84 dividido 5.19. Ahora, ahora debemos hallar la relación entre estas dos razones o proporciones. Entonces, vamos a escribir acá, la, digamos, razón entre estas dos proporciones es, aquí lo curioso es que, es una razón, voy a copiar la fracción, también en un párrafo alineado al centro, a line, la copiamos, cerramos el párrafo, y en el numerador que debe ir, debe ir esta fracción, la podemos copiar y cambiarla por este numerador 1. Y en el denominador debe ir esta fracción, que la vamos a cambiar por el denominador 2 que está acá. Muy bien, miremos como nos quedaría en el libro. Perfecto, aquí está el compuesto A, la razón, el compuesto B, su relación de masa de carbono-oxígeno, y la razón entre estas dos proporciones, utilizando la fórmula de fracción. Aquí un texto que dice, esto apoya la ley de proporciones múltiples, lo que significa que A y B son compuestos diferentes, con A que tiene la mitad de oxígeno por cantidad de carbono, o el doble de carbono por cantidad de oxígeno que B. Vamos a incluir un comprobato aprendizaje, con este texto que está acá, y su correspondiente respuesta, es lo que vemos aquí. Aquí está el comprobato aprendizaje, y la respuesta. Esta respuesta la hemos diseñado en el editor de Descartes JS. Simplemente lo que hicimos fue cambiar el tamaño de la escena, para que el texto de la respuesta estuviera acorde con el tamaño de la escena. Aquí en gráficos agregamos este texto en esta forma. Observen que las fracciones se hicieron, teniendo en cuenta esta herramienta, tres cuartos. En fin, nos queda una respuesta interactiva, como aparece acá. Ya es cuestión de practicar con las diferentes fórmulas que aparecen en el archivo de fórmulas, y utilizarlas en el diseño del resto del texto de Química Vol. 1. Eso es todo. Hasta pronto.